Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en iPhone 6s. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña General, aquí pulsamos Restablecer, la penúltima opción, y pulsamos aquí Restablecer Ajustes de Red, confirmamos, esperamos un poquito, y ya está, los ajustes ya son restablecidos. Muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias por ver el video,겠다. Gracias. ¡Gracias!